Indiferentes entre sí, se turnaron en el escenario. Sin embargo, en la voz de Liam se esperaban temas como Stand By Me. El resto de la banda, Paul Arthurs, Paul McGeehan y Alan White, sencillos, casi escondidos, daban al público todas las canciones esperadas. Por una hora y media, Oasis fue una fiel representación de la generación de los 90, a la cargada, por momentos impresivos. Los que vinieron a ver a Oasis simplemente pudieron escuchar a la banda. Ya lo habían advertido, sin disfraces, ni gran parafernalia, la noche fue para el rock. Fue cortó, pero buenísimo. Genial, genial, lo máximo, lo máximo, espectacular, lo máximo. Mejor que el de que han tocado un Manchester en cualquier parte, acá fue el mejor, se lo hace burlar. Casi una tonelada de equipos produjeron un sonido impresionante, de mucha calidad. El repertorio no tuvo variaciones respecto a lo que el grupo ya había presentado en otros escenarios del mundo, durante la gira Be Here Now 98. Buen recital, que no dejó dudas de que la banda se desenvuelve bien en vivo. Muy bien.